¡Muy buenas Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va Man el día de hoy. Tenemos a Gwen por fin ya disponible para traerla y mostrarles las habilidades que tiene esta campeona, en qué línea se va a jugar y algunos combos, ventajas y desventajas que tiene al jugarse en su rol. Primero que nada, vamos a empezar por qué rol va a jugar Gwen. El rol principal de Gwen será en la línea de varón porque el kit de habilidades de esta campeona va muy enfocado a todos los campeones que se juegan en esta línea incluso haciéndole counter a varios. Difícilmente la veremos fuera de esta línea ya que en jungla, botlane e incluso de midlane lo tiene bastante más difícil. Se podría dar una casualidad que la veas en línea de medio, pero no tanto. Así que sí, el rol principal de Gwen será en la línea de varón. Ahora, vamos a empezar explicando las habilidades a detalle cada una de ellas para que, bueno, vayamos entrando un poco en materia y entendamos cómo es que esta campeona funciona también contra muchos campeones sobre todo contra tanques en la línea de varón. Primero que nada, la pasiva. Se llama Mil Cortes. Los ataques básicos de Gwen infligen daño mágico adicional equivalente a un porcentaje de la vida máxima de sus enemigos al impactar. Los ataques básicos contra campeones hacen que se cure parte del daño infligido. O sea que Gwen hace daño a vida máxima por sus autoataques a los objetivos, además te curas. Esto es bastante bueno con Gwen porque es ya primero que nada una habilidad que te ayuda muchísimo a bajar tanques. Campeones en la línea de varón tanques contra Gwen lo van a pasar muy mal. Ya sea Semalpite, Garens, todos estos van a sufrir bastante, ya lo digo. Incluso los Darius, un montón como lo digo. Entonces, una muy buena pasiva para bajar tanques. Vamos a seguir ahora con la primera habilidad que aquí ya vamos entrando a algo un poco más pesado y se llama Corta Corta. Gwen ataca rápidamente con sus tijeras de dos a seis veces lo que inflinge daño mágico en un cono que es este que vemos aquí. Pero no solo eso, como mínimo Gwen realiza dos cortes. Cuando tú pegas autoataques, haces estas cargas, ¿no? Abajo. ¿Se dan cuenta? Y cuando tú completas los cuatro cortes, haces cuatro cortes completos. Y si se fijan, el cono tiene dos áreas por una razón muy importante. A lo que se sumará corte por cada ataque básico que hayas asestado al enemigo, es lo que acabo de explicar. Haz un máximo de cuatro, que son las acumulaciones que tienes. Y inflingirá daño verdadero a los enemigos que se encuentren en el centro de cada corte. Además del daño mágico adicional de mil cortes. O sea, que tú, si llegas a pegar esto, y en este centro, haces daño verdadero. O sea, haces una increíble cantidad de daño al objetivo simplemente porque esté en esa área. Daño verdadero, para quien no lo sepa, si es nuevo en Wallriff y todo, que quiero explicarlo todo bien para todos, es un daño que no importa cuánta armadura tengas, no importa cuántas resistencias tengas, siempre va a ser el mismo daño. Que sigue siendo, como lo digo, un buen daño para bajar a los tanques. Y es una habilidad que, en verdad, como es en área, es excelente para esto. Así que, pues bueno, ahí tenemos la primera habilidad de Gwen. Es una habilidad bastante potente, también para limpiar oleadas de minions. Que el farmear con ella es bastante sencillo, ya que, como digo, al ser habilidad en área, simplemente al posicionarte enfrente de los minions, pues haces mucho daño. Bueno, si se dan cuenta, cuando no tienes las cargas, pues los cortes son menos. Pero, si llegas a completar, obviamente, tus máximas cargas, pues es bastante más. Sigamos con la habilidad que yo creo que le va a dar problema a muchos, y es la niebla consagrada. Esta habilidad es una de las que creo que dificultará a que mucha gente juegue contra Gwen. Y que a mí, personalmente, me dificulta mucho el match contra Gwen. ¿Qué hace esta habilidad? Gwen teje la niebla consagrada para que le rodee durante 5 segundos. Esto, pues, variará dependiendo cuando salga. Lo que le otorga armadura y resistencia mágica mientras se encuentra en su interior. Los enemigos que estén fuera de la niebla no podrán seleccionar a Gwen ni golpearla con habilidades. La niebla se moverá para seguir a Gwen la primera vez que intente salir de ella, pero se disipará la siguiente vez. Esto es lo que pasa. Si tú, por ejemplo, estás aquí, ok, y te mueves, la niebla se mueve contigo. Por lo que esa es la posibilidad que tienes con Gwen para poder mover un poco esta área. ¿Qué pasa? Que eres intargeteable. Nada te puede hacer daño. La habilidad que más se le parece es la tercera habilidad de Fizz, pero escenaria. O sea, siempre y cuando esté el enemigo fuera de este rango y que dura mucho más, obviamente, que el salto de Fizz, pues vas a ser totalmente invulnerable a cualquier daño, siempre y cuando el enemigo esté fuera de esta zona. ¿Qué pasa? Que las Gwen Pro suelen hacer esto bastante, bastante OP. Y aprovecharlo muchísimo en los 1s vs 1s, sobre todo contra campeones de rango. Supongamos que Miss Fortune me tira una ultimate, pues yo simplemente tiro esto y Miss Fortune no me va a hacer nada. Voy a ser totalmente invulnerable. Cualquier daño, ya los digo, no es que simplemente es como si no existieras en el mapa. Y incluso no te podrán seleccionar, ni siquiera, si hay una habilidad que dependa de que tengas que seleccionar el objetivo, no vas a poder hacerlo, simplemente Gwen va a ser totalmente intargeteable. Y las Gwen Pros, en verdad, yo creo que van a aprovechar muy bien esto. Entonces, una habilidad bastante potente. Ya veremos cómo es que se desempeña en el juego. Seguimos, gente, con la E. Bueno, la tercera habilidad, Salto y Corte. Gwen realiza una pequeña distancia, se desplaza una pequeña distancia y potencia sus ataques, lo que aumenta su alcance, su velocidad de ataque y le otorga daño mágico al impactar objetivos durante 4 segundos. Atacar a un enemigo durante este periodo de tiempo restaura 50% el enfriamiento de esta habilidad. O sea que tú, aparte que vas a hacer daño extra, reduces el enfriamiento de la habilidad cuando atacas a un objetivo. Por ejemplo, ahora tenemos 5 segundos, pego el autoataque, se reduce el enfriamiento y ya está. ¿Y cómo te escapas de una Gwen que reduce su enfriamiento de su desplazamiento? Buena pregunta, porque yo también quiero saberlo. Es como si casi no tuvieras enfriamiento en esta habilidad y te puedes desplazar tranquilamente para alcanzar objetivos. Es una habilidad muy buena, como le digo, ya que Gwen al ser un campeón melee, que bueno, de melee no tiene mucho con la siguiente habilidad que vamos a ver, requiere estar muy cerca de su objetivo para poder aplicar el daño de su primera habilidad, claramente. Entonces sí, es un desplazamiento bastante roto que aparte te da daño mágico y reduce su enfriamiento por cada autoataque que pegues. Además de que te da velocidad de ataque, por lo que vas a poder cargar más rápido tu pasiva de mil cortes, así vas a poder pegar el daño verdadero bastante más rápido. Y ya está. Ahora vamos a seguir con la Ultimate, que esta es una habilidad que también me parece que va a estar bastante fuerte y se llama Bordado. ¿Qué hace el Bordado? Pues básicamente puedes utilizarlo hasta tres veces, pero debe golpear a un enemigo en ocho segundos para desbloquear el siguiente uso. Esto es una condición que creo que no estará del todo en Warwick, vamos a probarlo. En cada lanzamiento disparas agujas en línea recta, lo que inflige daño mágico, ralentiza a los enemigos y aplica daño mágico adicional de mil cortes de buen. El primer lanzamiento dispara una aguja, el segundo lanzamiento dispara tres agujas y el último lanzamiento dispara cinco. Es decir, un total de nueve agujas. Después de las nuevas aplicaciones de mil cortes, le haces mil cortes a los enemigos golpeados. Vamos a ver esto. A ver, lo veo un poco fácil, pero vamos a ver. Por ejemplo, aquí pegamos esto, tiramos la habilidad, tiramos una, tiramos otra y tiramos. ¿Se dan cuenta? Está muy bien y es una habilidad que tiene mucho daño en área. Vamos a probar si la habilidad sigue funcionando cuando no le pegamos al objetivo, que eso es algo que quisiera ver. Por ejemplo, si tenemos la primera habilidad, tiramos una. Si aquí no te condiciona para que tengas que pegar al objetivo, simplemente lo vas a pegar sí o sí. Es una habilidad de daño en área, amigo. Es mucho, mucho daño en área que tenemos aquí, ¿eh? Demasiado. Vamos a ponerla otra vez. Vamos a probarla. Fijarse. Tiras una. Dos. Bastante fuerte, he de decirlo. Vamos acá. Y es una habilidad que, en serio, hace mucho daño. Y contra tanques te va a terminar sorprendiendo. Entonces, sí. Esa es la habilidad de Gwen. Un campeón enfocado totalmente a bajar tanques. Los tanques van a ser el terror. O sea, los tanques tendrán terror al ver una Gwen en contra. Porque todo su kit de habilidades gira en torno a mucho daño verdadero. Daño en área. Anular habilidades gracias a esta niebla. Desplazamiento para que no te puedas escapar. Y ralentizaciones. Es una campeona enfocada para conterear a gran parte de ellos. Así que, bueno. Se verá interesante. Subiremos un gameplay. Así que no se olviden de estar atentos al canal. Para que, bueno. Cuando subamos el gameplay. Vean cómo es que se desempeña ya esta campeona. Jugándola bien en una partida, ¿no? Nos vamos a hacer aquí algunos combos. Lo principal es siempre cargar la pasiva. Aunque si se puede primero usar el desplazamiento. Para cargarla más rápido. Aplicar tu corte. Obviamente puedes jugar un poco defensivo. Ir enganchando. Al mismo tiempo que combinas tu ultimate. Es una ventaja que tiene Gwen. Que se le da fácil combinar todo esto. Entonces, siempre utilizar su tercera habilidad. Ya que esta habilidad lo que... Ay Dios. Lo que genera. Vamos a subirnos acá. Es que aparte del daño mágico extra que vas a tener con ella. Vas a poder tener la velocidad de ataque. Porque no es lo mismo. O sea, no es lo mismo atacar. Simplemente así. Se dan cuenta. No es tanta la velocidad de ataque. Es una velocidad de ataque bastante promedio. A utilizar primero tu tercera habilidad. Bueno, ahí me dio las cargas. Tengo que esperar a que se me quiten. Para mostrar un poco mejor. Espero que se me quiten las cargas. Y fijarse. Es totalmente diferente. Y es que... Combinando todo esto. Parece que ni siquiera tengo enfriamiento. Pero es que... Es así. Así de fuerte esta Gwen. Ni pareciera que tienes enfriamiento. O sea, mirar. Y no. Si que tengo enfriamiento. Solamente que se reduce el enfriamiento de esto. Y siempre spamear la tercera habilidad. Para ir aprovechando el buffo de attack speed. Obviamente utilizar esta niebla de manera ofensiva. En muchas situaciones. Que eso ya se verá en un gameplay. Y obviamente las agujas también. Porque también aplican el daño verdadero. Y pues ya estaría gente. Eso es Gwen. ¿Qué les parece la campeona? Yo estoy bastante emocionado. Por traerla al canal. Así que no olviden suscribirse gente. Dejar su likeazo. Y pues nada más. Hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar un like. Suscribirte. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.